Hola que tal a todos, como les va, espero que estén muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales aprendamos de manera rápida y sencilla a como descargar e instalar ChatGPT en nuestra PC con Windows 10 o Windows 11 o el Windows que sea vamos a entrar a la página vamos a entrar a la página principal de ChatGPT yo de todos modos el enlace se los voy a estar dejando en la descripción de este video aquí tenemos, miren, para descargar la app, vamos a entrar ahí y aquí hay un problema voy a traducir la página al español clic derecho en una parte vacía y luego en traducir al español, aquí está dice, descargar ChatGPT obtén ChatGPT en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio pero que pasa aquí para computadoras de escritorio, para PC solo tenemos para hacerlo en una Mac para descargar ChatGPT para Mac no hay para Windows he visto algunos videos que dejan enlaces ahí de algunas páginas para descargarlo desde ahí a ChatGPT pero no lo hagan le puede entrar algún virus a su computadora no descarguen nada de fuentes no oficiales de páginas no oficiales por favor se los pido lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer y lo más recomendable es lo siguiente vamos a volver atrás vamos a dar clic aquí en empezar ahora miren, vamos a hacer clic en los tres puntos de arriba a la derecha, en estos hacemos clic ahí, bajamos un poco a ver hasta llegar a guardar y compartir en guardar y compartir se nos desplegará esta lista en la cual tenemos para guardar la página o para instalar la página como app entonces vamos a hacer clic ahí aquí le ponemos el nombre, lo dejamos así como está y pulsamos en instalar ahí está, a ver, voy a cerrar acá voy a minimizar, mejor dicho voy a maximizar la ventana de ChatGPT y miren, ya lo tenemos instalado en nuestra PC en nuestra computadora aquí en el escritorio pueden ver un acceso directo hacia ChatGPT a ver, voy a cerrar aquí voy a ver si queda también anclado a la barra de tareas y si, miren lo tenemos tanto en el escritorio como en la barra de tareas a ver, voy a entrar y se me va a abrir ChatGPT fíjense que no se me abre el navegador sino ChatGPT a ver, voy a cerrar el navegador lo ven eso es todo lo que tienen que hacer no se compliquen la vida tratando de descargar ChatGPT de páginas no confiables ok? espero que les haya servido este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita comentar, compartir y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau